Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos aquí otra vez en Comicueva ya listos para hacer otro review, en este caso de una caja de cómics, porque no hay que olvidar que aquí sobre todo vendemos cómics. Entonces, entre tantos coleccionables, pues vamos a darle duro a esta caja. Y es que en esta ocasión, pues vamos a tener sagas, bien que mal, completas. Luego me preguntan, oye, ¿y me puedes vender números sueltos? En el caso del día de hoy van a ser puras sagas completas. Y en este caso vamos a empezar con este cómic, que es el cómic de Venom, escrito por... vamos a ver el escritor, porque ya ni me acuerdo. Ahora sí ya revisamos, el escritor es Daniel Way y el dibujante es Francisco Herrera. Creo que este round de Venom está muy interesante, porque en lugar de ser un cómic que es como de acción, aventura o de superhéroes, Marvel apostó por contarnos una historia de extraterrestres, de ciencia ficción, de terror hasta cierto punto. Entonces tiene muchas reminiscencias de expedientes secretos X, de la cosa. Entonces está muy, muy interesante. Yo creo que es uno de los mejores rounds de Venom. Digo, al menos eso de los planetas, de enfrentar a Null, el dios de los simbiotes y todo lo que está ahorita, pues es algo que yo ya venía de los noventa, leyendo con el Planet of the Simbiot y cosas así. Entonces realmente creo que aquí, en este cómic, sí le dan un nuevo enfoque al personaje y eso me gustó mucho. Aquí otra coleccioncilla que tengo de cómics es esta, que estos son los cómics de Max, que Max es un editorial para adultos, un subsello para adultos dentro del editorial de Marvel, mejor dicho. Y en este caso son cómics enfocados a The Punisher, escritos por el inigualable Gart Ennis. Estos sí son cómics muy buenos y yo diría que tal vez los mejores que tiene el personaje. Así que si conocen a Punisher y le quieren dar un chancecito, esta es la opción. Luego tenemos aquí otro bonchecito de cómics, que comprende toda la corrida de The New Avengers. Son todas sagas completas y aquí está muy bueno porque cada uno es número de 48 páginas y The New Avengers nos va a contar qué pasó con los Vengadores tras el evento de Dissemblet, que es cuando la Bruja Escarlata destroza el equipo. Entonces el Capitán América y Iron Man se deciden a recrear a los Avengers por esta necesidad que tiene el mundo de enfrentar a las amenazas mayores, pero viene nada más quien se une aquí, Wolverine, aquí tenemos a Ronin, acá tenemos a Sentry, a Spider-Man, a Spider-Woman, a Luke Cage. Entonces la verdad es que un equipo muy sui generis, muy buenos inscritores, muy buenos dibujantes y la verdad una de las mejores etapas de Marvel para leer a los Vengadores. Luego resulta que lo que me encantó de esto es que como esto es posterior a Disassemblet, pues obviamente había Vengadores por todos lados y fue así como surgió también este título. Aquí tenemos esta colección de Mighty Avengers, que estos fueron la respuesta de Miss Marvel a los Vengadores. También la verdad un equipo muy bueno, miren ahí esta Viuda Negra, también está Iron Man, también aquí está Miss Marvel, tenemos a Wonder Man, tenemos a Sentry y tenemos al dios Ares. La verdad es que muy buena historia y aquí incluye una de las mejores que es cuando llega Ultron y Ultron se fusiona con este Tony Stark haciéndose un ser en parte biológico. Entonces la verdad es que muy buena historia, muy interesante y pues la verdad sí, una de las mejores etapas, repito, para leer a los Vengadores. Me acuerdo que en ese tiempo yo estaba leyendo Marvel constantemente y pocas veces me decepcionaban. Caso contrario pasa actualmente, ¿no? Actualmente pues ya leer un cómic de Marvel, vas al Zambor y ya no sabes ni con qué te vas a topar y lo sé porque le he estado dando chance a muchas historias para leer y de repente pues como que me he encontrado un poquillo decepcionado. No así con esta saga, vean nomás también. De aquí se basarían la serie de The Winter Soldier y Falcon y también parte de la trama de la película de Capitán American The Winter Soldier. Está muy bueno, aquí tenemos Capitán América, escrito por Ed Brubaker. Entonces la verdad es que excelente saga de cómics. Entonces entiendo por qué el universo cinematográfico se basó en parte de estos cómics, porque la verdad es que sí están muy, pero muy buenos. Luego tenemos esta etapa de Iron Man. A mí me gusta esta que es Iron Man, director de S.H.I.E.L.D., que tras los sucesos de Civil War, pues obviamente a este Iron Man se le ofreció ser el director de S.H.I.E.L.D., algo que le jugó muy en contra porque le tocó él ser el director de S.H.I.E.L.D. cuando llegó la invasión Skrull. Entonces pues desafortunadamente Tony Stark no lo vio venir como ningún personaje del universo Marvel lo vio venir y pues tristemente eso favoreció mucho a Norman Osborn para crear su reino oscuro. Pero bueno, sigamos aquí. Esta es una saga que me gusta. Luego me dicen, oye, ¿tienes la muerte de Wolverine? Y yo le digo a la gente, bueno, ¿cuál de las muertes de Wolverine? Porque hay muchas muertes de Wolverine. Muchos cuando se refieren a la muerte de Wolverine, pues se ubican cuando la, la, pues el famoso Wolverine Rape, cuando este, The Death of Wolverine, cuando este Wolverine es, es asesinado por el Departamento H. Y es, ¿cómo se dice? Sumergido en, bueno, le inyectan a Damantium. Pero este me gusta mucho, esta mini serie se llama Wolverine va al infierno. ¿Por qué me gusta? Porque primero que nada tiene portadas del creador de Marvel Zombies. Y en esta saga les cuentan una vez que, ¿qué pasa cuando Wolverine se muere? Y no, ¿qué pasa con su cuerpo? Porque su cuerpo sigue adelante, se regenera. ¿Pero qué pasa con su alma cuando su cuerpo está tan destrozado que está al borde de la muerte? Entonces Wolverine va al infierno y cada vez que, y cada vez que Wolverine su cuerpo revive, su alma tiene que luchar en el infierno para poder regresar a su cuerpo. Entonces esta mini serie de, son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis números, está buenísima. Y esta la traigo acompañada por este One Shot de Wolverine. Entonces la verdad es que es buenas historias, buenas portadas. Y pues lo mejor, historias cortas, ¿no? Que no son tan dependientes de sagas largas. Yo diría que todo lo que estoy mostrándoles hasta este punto, son historias que se pueden disfrutar solas. Son historias que no dependen de ninguna otra. Y digamos para el lector casual que quiere leer una historia al margen de la continuidad, sin clavarse tanto con historias más largas. A lo mejor las de Iron Man, los de Capitán América, si van enlazadas con algo más grande. Pero incluso yo les podría decir, léanse estos rounds y se pueden disfrutar por sí mismos. Entonces eso es mi recomendación para el lector casual. Y ahora viene lo duro. Ya les había comentado en videos pasados que tenemos dos tipos de material en cuanto a cómics de superhéroes. Y es la parte que tiene que ver con el lector casual y la parte que tiene que ver con el lector que sigue tramas que está hardcore. Bueno, este bonchesote de cómics que ven aquí, que yo creo que sí han de ser como más de 30, es lo correspondiente a Planet Hulk y luego War War Hulk, que van de la mano, pegaditos. Y es que por ahí, yo creo que, como siempre, las editoriales nos han, pues no estafado, pero sí nos han dejado ver esta saga como una saga de siete números, que luego la gente lee War War Hulk y dice, oye, como que la leí, pero no entiendo por qué dicen que es una de las mejores historias de Hulk. Bueno, todo empieza en este one shot, que es de los Illuminati, que está muy bueno, porque aparte nos presentan a los Illuminati y cómo toman la decisión de mandar a Hulk fuera del planeta. Esto es un cómic excelente. Y luego eso desencadena esta saga que es Planet Hulk, que es vital para entender War War Hulk y también una de las mejores sagas de Hulk. Son, me parece, como unos nueve números más un equílogo. Entonces, en esta saga, Hulk es enviado a un planeta llamado Sakaar, en donde es puesto a enfrentar a gladiadores en una arena así a lo romano. Es muy buena saga y, de hecho, ya hay una película que adapta los acontecimientos. Entonces, esto es una película animada para que ahí se la chuten si no quieren leer el cómic. Pero el cómic es mucho mejor. Y lo cruel de esta historia es que en esta historia Hulk se consigue una esposa, consigue ser el rey del planeta, el libertador. Es como el elegido, es el Jesucristo de este planeta. El planeta consigue amigos, consigue todo para que al final estalle una bomba puesta en la nave que lo llevó a este planeta, que era una bomba creada por los Illuminati. Y en ese momento explota todo, matando a la esposa embarazada de Hulk y destruyendo su ciudad principal. Por eso Hulk vendría a la Tierra para vengarse de los Illuminati. Y, pues, siendo los líderes de los equipos de los Cuatro Fantásticos y los Vengadores y los X-Men, pues vendría a vengarse prácticamente de todo el universo Marvel. Entonces, aquí les va a narrar toda esta saga. Repito, la saga original de World War Hulk son siete números, pero tienen muchísimos tie-ins. Entonces, aquí los tie-ins sí son vitales para entender la saga, porque Hulk se enfrenta prácticamente con todo el universo Marvel. Y es que si solamente leen el World War Hulk principal, van a encontrarse con el primer impedimento, que es la falta de lógica, que es que Hulk llegue a darle la madre a los Cuatro Fantásticos y a los Vengadores y, pues, nadie le ayude, ¿no? Cosa que aquí en los Tallinn sí se nota cómo Hulk tiene enfrentamientos con los Heroes for Hire, con Ghost Rider, con los X-Men, porque fue una venganza total. Y, pues, no les puedo contar el final, porque la verdad es que es una saga muy buena, pero, pues, la verdad es que lo que les digo, esta sí es una saga para gente que ya está metida dentro del universo Marvel, porque sí es una saga que depende de los tie-ins para poderse entender toda. Hay sagas, por ejemplo, como esta, como Secret War, que son siete números. Tú lees Secret War y ya, se entiende perfectamente y se disfruta, pero esta saga sí fue pensada como algo complementario y algo más complejo. Cosa que también pasaría con nuestra siguiente saga que vamos a mostrar acá, que depende mucho de que ustedes sigan Iron Man, de, bueno, todos los títulos de Marvel, ¿no? De los Avengers. Porque, miren, también esta saga arrancaría con una miniserie de los Illuminati. Sí, estoy hablándoles de Secret Invasion, porque igual, aquí Smash ya no las ha compilado en tomos de siete, con los siete números principales, pero igual pasa lo mismo. Si ustedes leen solamente los siete números principales de Secret Invasion, lo único que van a ver es un montón de madrizas locas por todos lados, sin una explicación y sin un contexto. Entonces, la verdad es que sí tiene que leerse aquí, sí es una saga en la, donde se tiene que leer lo de Marvel anterior, todo lo que corresponde a Capitán América, Vengadores, Iron Man y Hulk y Thor. Y además, pues, esta miniserie sirve como una precuela, porque está aquí, que es nuevamente los Illuminatis, tras los sucesos de War, War, Hulk, vuelven a unirse, porque descubren que hay un, este, que hay un Skrull, un Infiltr, y ellos saben que existen los Skrulls, pero se les va de las manos, como siempre, y es cuando empieza la Secret Invasion. Ahora, ¿dónde está lo importante? Y es que los Tie-Ins, vean nada más todo, o sea, se los venden en tiendas, como un solo tomo especial de siete números, que es cortito, pero vean todos los cómics que son, en total de esta saga con los Tie-Ins. Y esto sí es importantísimo, porque los Tie-Ins, que son los números complementarios de la saga, es donde nos cuentan quién es y quién no es un Skrull, y es donde nos cuentan por qué los que son Skrulls son Skrulls, y es en los Tie-Ins donde encuentran el, 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 bueno, lo que se necesita para derrotar a los Skrulls, que igual no voy a entrar en, en detalles, pero la verdad es que sí es muy importante, es una saga que sí es muy importante leer también aquí los Tie-Ins. Vuelvo a lo mismo, no pasa con todas las sagas, pero sí con varias, entonces, aquí tenemos, díganme si les, si les gusta este tipo de videos, y si en un futuro quieren que hagamos, que abramos las bolsas para hacer un, un review de cómic por cómic de la saga, para que este, para que vean las portadas, y cuenten la cantidad de cómics por saga, y pues como ven aquí tenemos un poquillo de todo, como siempre les comento que aquí en Comicueva, estos cómics son de mi colección involuntaria, nunca me he propuesto ser coleccionista de cómics, sino que soy lector ácido de cómics, siempre estoy comprando cómics para leer, siempre estoy leyendo algún nuevo, y así se van haciendo estas series completas, que sí puedo llegar a vender aquí en Comicueva, siempre y cuando nos arreglemos en el precio, entonces estamos aquí para servirles, y no dejen de venir a Comicueva, si andan buscando cómics, seguimos en contacto.